¡Alento con gracias! Debo escopiar, pero déjame ver. Te voy a... me regalas una plumita. ¿Por qué es? Sí, son plumas. ¡Ah! Muchas gracias, eh. ¡Para eso! ¡Muchas gracias! ¡Ay, güey! Ese es el algo de Navidad, güey. Ese es esta Navidad, no me voy a escopiar. Ya de la Navidad, en el caso de Argentina, en la Guadalvaquia. No te vas a quitar cuenta, y me vas a dar a los... a los de los Ciacateses. Por favor. ¿Has descusido un crucero? No. Fíjate que yo nunca me he ido a un crucero. Quiero irme a un crucero, pero hace cuenta que así, viajar así al... alrededor, así. Vamos a ver acá. ¡Sí! Yo sigo grabando y... yo sigo grabando y la tenía así, güey. Bueno, pues estamos aquí en la Expo... en la Expo Viajes de aquí de León, Guanajuato. Miren, por si estaba grabando, grabé mal un poquito, pero estamos en la Expo Feria. ¡Ay, Dios mío! Miren, aquí estamos en la Expo Feria para ver qué nos ofrecen. De alrededor, pues, hay que preguntarles qué ofrecen y qué... ¿Qué nos ofrece la Expo Viajes? Miren, ahora estamos aquí... la zona hotelera más atrevida del mundo porque no regalan entrevistas. Y ahí está la zona hotelera más interactiva del mundo. Aquí estamos porque a mucha gente le da vergüenza hacer entrevistas. Entonces, estamos caminando hacia alrededor del espacio. Y, miren, estamos aquí alrededor de las empresas que hacen y que nos brinda la Expo Feria, y que nos ofrece la Expo Viajes y que nos ofrece la Expo Viajes y que nos ofrece la Expo Viajes. Entonces, vamos a ver qué nos ofrece la distinta sauna hoteleras de la Guanajuato, y ahí nos están ofreciendo responsabilidades y eso. Hay que dar un viaje directo hasta la... Y, pues, ahí andamos alrededor. Y camina y camina y camina. Entonces, ¿qué nos ofrece la muchacha? Vamos a ver qué nos ofrece. Oye, ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece tu complicación? Hola, yo vengo de Mazamilca, Jalisco, del Hotel Herradura, que es un hotel de departamentos. Tenemos departamentos para hasta seis personas y pegfeos para hasta diez personas. Además de cabañitas y camileras muy románticas y muy bonitas. Para Expo Viajes tenemos promoción de tercera noche gratis durante el verano. Ok. ¿Y qué precio tienen los viajes? El hospedaje lo encuentran desde mil doscientos pesos en temporadas bajas. Por ejemplo, si yo quiero viajar a Cancún, ¿ustedes qué nos ofrecen? Bueno, yo soy un hotel independiente en Mazamitla, nada más. Mazamitla es un destino en Jalisco, en la Sierra del Tigre. Ok. ¿Tienes alguna tarjetita? Solamente la información de los flyers. Sí, está tan bueno, ¿no? Y viene ahí. La muchacha pues tiene su campeón. Se ve. Creo que es el primer muchacho. Bueno, me lo voy a llevar, ¿eh? Muchísimas gracias. Es el otro hotel, ¿verdad? Es el otro hotel, ¿verdad? Sí, exacto. Miren, ahí está. Ya no trae nada. Me los voy a llevar, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Miren, chicos, pues aquí la muchacha ya la pueden encontrar desde aquí de Guanajuato. En el estado de Guanajuato, por si gustan venir, allí no. Muchas gracias. Pues aquí dando caminón y caminón, pues andando, andando y dando pajarito volando porque ya saben que nosotros estamos aquí en la Esco de Guanajuato. 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 Y pues miren, aquí nos pueden expresar. A través de la presencia vamos a comer porque si vamos a ganar el oro. Que son chicoelos y de la Esco. Hay algunas empresas hoteleras que nosotros podemos hacer. Que nos ofrecen. Nada más que andan cantando. Ahí sí me dan co... Miren. Acuérdense que les dije. Voy a andar en la Esco Viajes. Ay, esa muchacha canta bien feo. Si la repruebo. Miren, ahí estamos. Esta Esco Viajes, ahí que nos ofrece la organización. Y pues miren, ahí alguna muchachona. Hay alguna muchachona. Hay alguna muchachona. Míratela ahí. Hay una bonita. Y la muchachona nos ofrecen aquellos viajes de turismo. Esta de Guanajuato, miren. Está bien arreglado mi canto del sol. Y ella nos ofrece muchísimo la área de turismo. La área de turismo que avanza. Miren, esta es lo que nos ofrecen. A ver si no me dan copyright. Pero de tal manera lo voy a poner. Y lo voy a solicitar. Desde ahí, miren. Todo lo que nos puede ofrecer Esco Viajes y todo eso. Hasta alrededor. Y hay muchísimos viajes. A donde queramos viajar. Y todo eso. Y miren, ahí andamos aquí. Dando la vueltecita. Y vamos a ver. ¿Y qué nos ofrece la Esco Viajes? ¿Qué nos ofrece el área de turismo? ¿Verdad? ¿Y qué nos ofrece? A su... No. Hacia a nuestro alrededor. Ahí está. Perra. ¿Qué? De Luis Travel. Ahí, miren. Vamos caminando. Y vamos con su carrita. Algunos de los partes. Rápido. Porque saben que ahorita tengo que correr. Rápido, 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 rápido. A nuestro alrededor. Y ya saben que tengo que correr. Muchísimas. Miren, pues ya. Hasta aquí. Hasta aquí ahí. Nuestros adversarios. Hay otras empresas. Y ahí hay otra. Y ahí hay otra. Y ahí hay otra. Y ahí hay otra. Y lo que nos pueden empezar. Miren, también... Sí, ya. Allá también hay otra. Y miren también. Este es el... Este es lo que más me fascina. Es un pastel de viaje. ¿Eh? Es el muchacho. Ándale. Yo aquí dándole. Del muchacho. Miren. Esta avioneta. Está bien preciosísima. Vamos a ver qué es el pastel. Ahí está. Y qué es lo que nos ofrecen. Ay, la Expo Viajes. Y lo tienen aquí. En la exhibición. Si tienen una idea. Bueno, pues ya nos vamos desde aquí. Pues de Expo Turismo. Sí.